Pues buenas a todos, soy Traxium Set, bienvenidos por fin al vídeo en el que, bueno, vamos a comentar el anuncio de la fecha de lanzamiento de Imperator Romé, que ya de la 1.4 con el pack de Magna Grecia, que ya os digo que quizá no es la mejor del mundo, y diréis ¿por qué? Es un día random. Es el día 31 de marzo, o sea que lo vamos a tener dentro de dos semanas, el martes que viene no, el siguiente, pero el problema es que coincide con la fecha de lanzamiento de la beta abierta, si no me equivoco de Bannerlord, si no me equivoco creo que es la beta abierta, juraría que, o sea, bueno, no sé si es el juego definitivo, pero bueno, vamos, que este día, justo el 31 de marzo, sale Bannerlord, y diréis, pero Trax, si no pasa absolutamente nada, no tienen que ver sus comunidades, ¿no? En plan, uno es un juego de estrategia, y otro es un juego de RPG, ¿no? Bueno, pues es algo que podemos pensar, sin duda, pero quieras que no, buena parte de la comunidad sí que es común, perdón por la redundancia, pero sí que hay bastante, sí que es bastante, bastante común, aparte de la comunidad, de hecho, pues, muchos canales que subían, pues, juegos de Paradox hace tiempo, sobre todo hace tiempo, ¿vale? Ahora ya no tanto, pues solían subir Mountain Blade, ¿vale? Pero bueno, esto no significa, por supuesto, que no sean compatibles, ¿vale? La gente está diciendo, no, pues claramente voy a jugar Bannerlord, claramente voy a jugar Imperator, a ver chicos, no pasa nada, se pueden hacer ambas cosas, o dejar otras para más tarde, es una época que quieras que no, que estos días va a haber un juego de lanzamientos, ¿vale? Pues sale Resident Evil 3, sale el Cyberpunk, sale el Final Fantasy 7 Remake, el Animal Crossing, el Persona 5 Royal, el Doom Eternal, el The Last of Us 2, etc. ¿no? O sea, que por lanzamientos será, entonces, como dice Gandalf, tenemos que decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado, ¿no? Así que, bueno, pues, a partir del día 31, pues, tendremos estas dos opciones extra en las que invertir nuestro tiempo, así que, claro, está ya en manos de cada cual decirse le gusta o no. Yo, personalmente, probablemente pruebe el Bannerlord, pero, por supuesto, en el canal podéis esperar mínimo una serie del Imperator y bastante, bastante contenido. Que, por cierto, hoy también nos anuncian cosas, no solo se anuncia el lanzamiento de la actualización de Arquímedes y el pack de Magna Grecia, el pack de Magna Grecia que va a costar 8 euritos, haremos un sorteo por Twitter, pero ya os avisaré en algún vídeo siguiente a este, ¿vale? Porque uno lo tengo, o sea, no es que lo tenga claro, sino que tengo que dar todavía el DLC que sorteé el otro día y hasta que no lo dé, pues, no quiero hacer ningún otro sorteo porque me sabe mal por la persona que le tocó, porque uno se lo he podido dar por algunos motivos, pero bueno, es algo puntual. En fin, ¿qué va a traer el pack de Magna Grecia? Que va a ser de pago. Cuesta 8 euros. Como ya sabéis, no es una expansión de pago al uso, es un DLC muy pequeñito que lo que hace es principalmente darle sabor, darle un toque extra, más profundidad y cosillas al área de Magna Grecia, principalmente a países griegos, ¿vale? Va a haber tres países que tienen misiones exclusivas, que son Esparta, Atenas y Siracusa, y va a haber bastantes misiones, bloques de misiones nuevos para países griegos en distintas partes del Mediterráneo, ¿vale? Si son las colonias lejanas a la zona de Grecia original, pues tienen unas, en plan las del Mar Negro, si son de la zona de Magna Grecia en sí, es decir, del sur de Italia, tienen otras nuevas, y si son de Iberia, por ejemplo, o Masilia, tienen otras. O sea, que en ese sentido, un montón de contenido para Grecia por 8 euritos, así que cada una tendrá que decir si le renta o no, ¿vale? Intentaré traer un análisis, pero bueno, aún está el de Estelaris pendiente, así que bueno, se acumula el trabajo. ¿Qué más trae? Pues, tesoros helenísticos, que es una de las novedades del DLC. No es que esto sea que los tesoros son parte del DLC, sino que con la actualización se introduce todo el tema de los tesoros de carácter religioso, y vamos a tener tesoros nuevos de corte helénico si compramos el DLC, ¿vale? Tres canciones nuevas, y la característica de Apoteosis, que es la posibilidad de adorar a gobernantes pasados o presentes, que va a ser bastante caro de hacer, pero bueno, va a existir la posibilidad, ¿vale? También van a tener nuevo arte, las deidades helénicas, con el DLC, y nuevas unidades 3D para algunas naciones griegas, que vamos a ver más tarde. A partir de ahora, a partir de aquí, por cierto, nos anuncian, o nos confirman, ¿vale?, en qué se va a centrar Imperator Rome, al menos en los dos siguientes parches. Vamos a tener la Primavera de Religión, que es lo que sale este Marzo, ¿vale?, con la actualización de Arquímedes y el pack de Magna Grecia, y a partir de ahí, pues vamos a tener en verano la actualización de Menander, o Menandro, que se va a centrar en la cultura, rework cultural, importante también, ya veremos qué tal se da. No parece que esta actualización vaya a venir acompañada de un DLC, así de Primeras, yo sí que iría, sinceramente, un pack de contenido similar al de Magna Grecia, en plan, ¿por qué no?, ¿sabes?, si te centras en otra zona y le das árboles de foco, pues sumado a una actualización gratuita, y esto se llamaría Verano de Cultura, como decimos, así que va a ser rework cultural o novedades a la cultura, y en otoño, pues podemos esperar actualización a la guerra, ¿vale?, al sistema bélico, así que en invierno, pues ya no sabemos muy bien en qué se centrarán, pero bueno, aún tienen todavía medio año para sacar estas dos actualizaciones, que pueden estar muy bien. Entonces, lo bueno de esto es lo siguiente, que Imperator Rome, pues quieras que no, todo se está mejorando totalmente de forma gratuita, o sea, es una realidad, todas las mecánicas nuevas que introduce esta actualización se introducen en el parche, de forma gratuita, y el contenido de pago, el que puedes comprar si quieres apoyar el juego, es simplemente, pues, cosas de sabor, como estamos viendo, música, unidades, arte en 2D, arte en 3D, como hemos dicho también, bien, tesoros temáticos, árboles de misiones para algunos países, son cosas muy concretitas, y que para nada necesitas para disfrutar del juego base, o sea, eso, ya lo dije en algún otro vídeo, pero pienso que es el mejor sistema de actualizaciones que ha hecho Paradox, sinceramente, porque es el único juego de Paradox en el que las nuevas mecánicas no están bloqueadas por DLCs de pago, tal cual, ¿sabes? Y yo creo que eso es algo buenísimo para el jugador, y porque tú realmente, pues, dices, coño, pues voy a jugar en Magna Grecia, pues me compro el parche, el DLC, o voy a jugar en la zona de Roma, o me compro el DLC, cosas así, ¿sabes? Pero cualquier jugador va a tener acceso a todas las características y funciones del juego solo teniendo el juego base, lo cual es el único juego de Paradox en el que sucede, y eso es una realidad y no hay mayor discusión al respecto. Hay algunas novedades que nos presentan, ¿vale?, a la hora de darle un poco de unicid, o sea, que los países con los que podemos jugar en Arquímedes, los países que reciben contenido extra, que sean Atenas, Barta y Siracusa, pues tengan algo único extra a la hora de jugar con ellos, para que se sientan, pues, que realmente estás jugando con países distintos, y en aras de conseguir eso, pues nos introducen, por ejemplo, para Atenas, la mecánica del ostracismo, ¿vale? Que no es que sea una mecánica en sí nueva, ¿vale?, que es básicamente la mecánica de desterrar, ¿vale?, pero que le cambian el nombre, si eres Grecia, tendrá un nombre distinto, y tendrá unos requerimientos un poco distintos para hacerlo. No es una mecánica en sí nueva, sino que a la hora de jugar con Grecia, cambia un poco la mecánica existente de desterrar, para que se sienta que estás jugando con un país distinto, ¿vale?, no sé si se entiende. En este caso, meter el ostracismo a un personaje nos costará estabilidad, tiranía, en función del poder base de ese personaje, que nos lo pone aquí, ¿no?, o sea, que bastante, bastante curioso. En el caso de Esparta, hay dos desarrollos, que cambian el nombre y un poco los gastos que tiene, y lo quedan, ¿vale?, en el caso, por ejemplo, de las inversiones provinciales, pues, por ejemplo, los procuradores provinciales son sustituidos por liberar a los heliotas, que, bueno, ya veis que nos va a dar cosas algo distintas, y nos cuesta exactamente lo mismo, o sea, que como veis, es el nombre de una mecánica que ya existe en el juego, simplemente cambiada para darle algo de detalle extra a la nación, y lo mismo pasa con los cultos de misterio, que a partir de ahora, pues, se llamarán para Esparta comprar una frie... un frisio, un friso heroico, creo que frieces friso, no lo sé exactamente, pero nos va a dar más límites de suministros y más salida de ciudadanos. Una zona que es muy complicada de jugar, insisto, o sea, Grecia es jodidillo de jugar, yo tengo muchas ganas de probarlo con el DLC, pero Grecia se las trae, ¿sabéis?, no es lo más sencillo de jugar. Y finalmente, dice que Siracusa tiene algo que tiene que ver con la naturaleza despiadada del pasado de Agatocles, va a poder crear estados mercenarios, ¿vale?, que podrás liberar simplemente ciudades como estados clientelares, en los cuales pondrás a un gobernante títere, ¿vale? Te van a dar un 50% de su manpower, de su soldadesca, que aquí, en el Imperator, ¿cómo se llama la soldadesca? Bueno, da igual, te van a dar eso, o sea, simplemente, en vez de crear estados clientelares, vas a crear estados mercenarios, que te van a dar eso, ¿vale? Más cositas, que vienen con, bueno, esas tres cositas, que como digo, son renombrar algunas mecánicas, para estos países concretos, y cambiar un poco los costes y las cosas que dan, todo eso viene en el contenido de pago, pero todo lo que vamos a ver a continuación, o lo que vamos a ver a continuación, más bien, es gratuito, que es la posibilidad de hacer favoritos a personajes, o sea, algo que no existía, y que es muy bienvenido, porque simplemente, o sea, muchas veces os habrá pasado que os metéis a investigar, pues yo que sé, la candidata perfecta para tu monarca, ¿no? Y dices, joder, ahora mismo no me puedo casar con ella, tengo que cumplir unos requisitos, y consigues cumplir los requisitos, pero luego ya no lo encuentras. Bueno, pues esto va a cambiar por fin, ya que, al igual que en Crusader Kings, vamos a poder marcar a un personaje como favorito, entonces nos aparecerá a la derecha, en la pestaña de personajes favoritos, y podremos acceder a ellos siempre que queramos, lo cual, pues es una gran noticia, un añadido muy, muy bienvenido, y que junto a otros cambios de calidad de vida en el parche, pues quieras que no, va a hacer de Imperator Rome un DLC, un juego bastante, bastante más jugable. Tenemos también nuevas unidades, que bajo mi punto de vista se ven preciosas, principalmente bajo mi punto de vista de Atenas, la de Esparta creo que podría haber estado un poquito mejor, o sea, no me da la sensación de que sean los soldados espartanos que vemos, por ejemplo, en el juego este de Assassin's Creed, en el Odyssey, y que no está mal, pero las de Atenas, tío, o sea, las de Atenas me flipan, y me dan muchas, muchas ganas de jugarlo. Sobre todo, tened en cuenta que, que luego Atenas y Esparta pueden formar naciones superiores, pueden formar la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, respectivamente, así que también va a cambiar más tarde su modelo, si formamos una de estas, una de estas Ligas. Y finalmente tenemos aquí la imagen de Creta, lo tenemos, bastante, bastante chulo. Cualquier país que juguemos en Creta, pues tendrá este modelo, que mola un montón. Y nada más, chicos, esto es todo por el anuncio de la llegada de Arquímedes y de la 1.4. Yo lo que os digo, aparte, o sea, ya no es que el DLC en sí no sea especialmente caro, que es lo suyo, porque tampoco trae muchísimo contenido, vale 8 euros, pero ya os digo que todas las novedades, todo el trabajo que han hecho a lo largo de estos meses para el juego, va a estar disponible de forma gratuita, todo lo que es a nivel mecánico, etc. Obviamente, si quieres jugar en algunos países con un extra de detalle, un extra de sabor, que dicen ellos, pues sí que tendrás que adquirir el DLC, pero no es un DLC, en Imperator Romano en general, no introduce un DLC, es que digas, están restringiendo las mecánicas detrás de muros de pago, como sí que pasa en el resto de juegos, así que Imperator Romano cuenta con esa ventaja respecto al resto de juegos de Paradox, y que espero que, y bueno que esperan, y seguro que nos animemos a probarlo, y espero pues que os guste también cuando lo traigamos, y veremos qué tal, veremos si merece la pena el pack o no, ¿vale? Nada más chicos, muchísima información en este vídeo, en realidad, y vaya inicio de año estamos teniendo, madre de Dios, o nos queda el DLC después del EU4, en principio después ya tendremos una época de paz y tranquilidad, y después el del, el del Cruiser Kings 3 ya, o sea que, ahí estamos, estamos ahí, ahí chicos, igual para junio, no creo, no, pero por soñar, Cruiser Kings 3 en junio, yo que sé, ¿sabes? Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí, y nos vemos en el próximo, chao, chao. Chao. Chao.